¡Chicos! ¡Buenos días! ¡Nuevamente con ustedes! Espero que se encuentren muy bien Igual ya saben, siempre cuidarse bastante Todavía estamos en cuarentena Y aunque la cuarentena termine Recuerden que deben tener los máximos cuidados Si salen, la distancia social ¿Sí? Y su tapabocas, si se puede, sus guantes ¿Ok chicos? Importantísimo siempre La salud es primero Muy bien, hoy vamos a tocar un tema nuevo ¿Sí? Vamos a hablar del reino plantar O del reino vegetal O del reino de las plantas ¿Ok chicos? Es lo mismo, tienen el mismo nombre ¿Sí? Vamos a ver sus características Y su clasificación Y vamos a tocar solamente una parte en esta ocasión Porque el resto lo vamos a hacer la siguiente clase Debido a que el tema es muy extenso ¿Ok chicos? Vamos a comenzar entonces Con el reino plantar Escucho, vamos a ver primero las características de las plantas Yo sé que tú conoces muchas plantas Sé que has visto muchas plantas Y yo sé que también sabes de algunas características que tienen ellos Entonces me vas a ayudar también en esta clase Recordando todas esas características ¿Ok? Bien, comenzamos Es obvio que tenemos dentro del reino plantae A las plantas terrestres que todos conocemos Pero también incluye a las algas Algunas algas que están relacionadas a este reino Recuerda que también había algas en el reino protista Mmm, detalle ahí por cobro ¿Sí? Entonces el reino planta está formado por plantas terrestres Y algas relacionadas a este reino Son seres autótrofos ¿Sí? Recuerda muy bien que las plantas Pueden producir su propio alimento ¿Ok? Esto lo hacen a través del proceso llamado Fotosíntesis ¿Recuerdas? Ya habíamos visto este trabajo La fotosíntesis le permite a la planta A partir del dióxido de carbón Que se encuentra en el ambiente El agua que entra por la raíz Formar carbohidratos Los cuales son el alimento de las plantas Además puede producir oxígeno Esta fotosíntesis Como lo dije Lo realizan no solamente las plantas Sino también las algas verdes Y las algas rojas en algunos casos ¿Ok chicos? Continuamos Las plantas presentan células eucariotas Las células eucariotas como ustedes saben Son las células más desarrolladas ¿Sí? Son aquellas que presentan núcleo ¿Ok? Y además en este caso de las células de plantas Estamos hablando de las células vegetales Que presentan pared celular Que contiene celulosa Y también pueden presentar La organela llamada cloroplastos Que es donde se encuentra la clorofila Y que permite la realización De la fotosíntesis Además también Además también vamos a encontrar Vapolas muy grandes Que son diferentes a las células animales Y en la cual se almacenan agua O sustancias que tiene la planta ¿Ok? Recuerden que todas las plantas Carecen de movilidad Ya que ellas se encuentran Fijas al suelo ¿Ok? Muy bien En la actualidad se cuenta con cerca de 400.000 especies de plantas Todas ellas se clasifican en dos grandes grupos O al menos he tratado yo de clasificarlas en dos grandes grupos Las plantas no vasculares o atracheofitas Y las plantas vasculares o atracheofitas Las plantas no vasculares Entre estas tenemos justamente a las algas Y a las briofitas Mientras que en las plantas vasculares o atracheofitas Tenemos a las teridofitas A las ginopermas Y a las angiospermas Profesor, no entendí nada de lo que digo Porque esas palabras no las entiendo No las he escuchado mucho Obvio que sí Yo sé que no las he escuchado mucho Porque esta clasificación Es la clasificación de los vegetales Y normalmente no lo hemos visto antes Por eso lo estamos haciendo ahora ¿Ok? Hoy vamos a trabajar La parte de los no vasculares O atracheofitas ¿A qué se refiere primero con no vasculares o vasculares? Se refiere a que las plantas presentan vasos ¿Vaso profesor? ¿Como para tomar agua? No Por ejemplo Nosotros los humanos Tenemos los llamados vasos sanguíneos ¿Sí? Tenemos las venas Las arterias Que transportan la sangre A todas las partes de nuestro cuerpo Son pequeños tubos ¿Sí? Por los cuales fluye la sangre Pues algo similar sucede en las plantas Las plantas también tienen vasos Pero no son vasos sanguíneos Porque no transportan sangre Las plantas presentan el floema y el silema Porque transportan sustancias nutritivas ¿Sí? O agua y minerales ¿Sí? Pero son vasos que se encuentran en todas las plantas Que son vasculares Los que son vasculares presentan estos vasos Floema o silema ¿Ok? Mientras los que no son vasculares O atrachiofitas no los presentan De ellos vamos a hablar justamente ahora Las atrachiofitas también son conocidas como criptógamas Criptógamas significa de que no se puede ver sus flores Los tienen ocultos Si los tienen Pero no se les puede ver ¿Ok? Entre estos tenemos por ejemplo A las algas verdes Las algas verdes como les dije Son acuáticas Se encuentran en medios acuáticos Y las algas verdes presentan también clorofila ¿Sí? Que les permite hacer la fotosíntesis También tenemos en este grupo Las algas rojas Que tienen el pigmento ficoeritrina Y las algas pardas Que presentan clorofila, caroteno o fucosantina ¡Wow! Que nombre profesor No se preocupen chicos Van a ver que ustedes lo van a aprender En este grupo también están las briofitas ¿Sí? ¿Quiénes son las briofitas? Vamos a ver Yo sé que tú los conoces Uno de ellos son los musgos Los musgos son briofitas Y se considera que estos han sido Las primeras plantas terrestres Recuerden Y si no se los dije Se los digo ahora Los primeros vegetales Entre comillas Fueron las algas Que surgieron en el mar De ahí Pasaron a formar lo que son las plantas Por eso Las primeras plantas terrestres Fueron considerados los musgos ¿Ok? También en este grupo Tenemos a las hepáticas Y reciben ese nombre Porque se dice que estas plantas Curaban males del hígado Por eso recibieron el nombre de hepáticas Muy bien chicos Eso es todo por el día de hoy ¿Sí? Espero que hayan entendido De todas maneras Como ustedes saben Siempre les envío la información Para que lo repasen ¿Sí? No se preocupen A estudiar bastante Eso sí ¿Eh? Aquí les dejo ahora Su tarea ¿Qué tal chicos? Yo sé Yo sé Que algunos nombres Son un poco difíciles de memorizar Pero también sé Que lo van a poder lograr Porque ustedes son chicos Muy inteligentes Y en eso estoy muy agradecido Felicito a todos los alumnos Que siempre ponen de su parte Me hacen cuadernos muy bonitos ¿Sí? Hacen muy buenos trabajos Los felicito bastante Y sigan así Bien chicos Me despido Hasta una próxima oportunidad Nos vemos Existen alrededor de 400 mil especies De plantas en nuestro planeta La ciencia que se encarga De su estudio Es la botánica Una rama de la biología A continuación Se describen Las características generales Del reino de las plantas 1. Son pluricelulares Es decir Están formadas Por muchas células 2. Están constituidas Por células eucariotas O sea Células con núcleo verdadero 3. Poseen una pared celular De celulosa 4. Contienen clorofila La cual capta La energía luminosa del sol Para realizar la fotografía Es decir Son seres autótrofos Es decir Pueden producir Su propio alimento A partir de materia inorgánica 6. No se pueden desplazar Por sí mismas Son organismos inmóviles Anclados a un sustrato Y 7. Su reproducción Es principalmente sexual Con ciclos de alternancia De generaciones Con ciclos de alternancia De generaciones ¡Gracias!